¡Suscríbete al canal! ¿Y los míos están...? ¡Será genial! Amigos por siempre, con una ilusión Son inseparables, no hay nada mejor ¡Será genial! Amigos y diversión Enchantimals, amigos para siempre ¡Será genial! ¡Celebra lo original! Enchantimals Enchantimals, historias de Everwild ¡Sprint! ¡Sprint! El caso de los cuernos perdidos Ahí estás Solo porque yo perdí mis cuernos No significa que perderás los tuyos ¿Lo prometes? Bueno, no puedo prometértelo Pero ambos sabemos quién puede hallar la forma de evitar que tú pierdas tus cuernos ¡Bri! ¡Twist! ¡Ayúdenos! ¡Hola chicos! Llegan a tiempo para la hora del té ¡No hay tiempo para eso! ¡Sprint y yo tenemos un grave problema! ¿Qué? ¡Ah! ¡Tu cuernos! Me preguntaba cuál era la emergencia Pero ahora la veo Bueno, no, no la veo ¡Tus cuernos no están! ¿Sigue siendo venado? Claro que es una venado Y no necesita cuernos para probarlo ¡Pero yo sí! Por eso las necesitamos ¡Sprint tiene miedo de perder también sus cuernos! ¿Nos ayudan? Bueno, sí, puede ser Ok Pensando Calculando ¡Ya lo tengo! ¡Muy bien! Puedo fabricar un superpegamento para cuernos No sé cómo lo harás, pero me gusta cómo suena Descuida Te vamos a cuidar Esos cuernos no irán a ninguna parte ¡Espero! Me extraño mucho a mis cuernos ¡Patter y Fla! Tienes razón Si alguien puede hacerme los nuevos Son Patter y Fla! ¡Hola, Sprint! ¡Alerta de cuernos! ¡Alerta de cuernos doble! ¿Qué pasó? Es un misterio, pero... ¿Crees que puedas hacerme unos nuevos? ¿Crees que se encogieron a lavarlos? No lo creo Descuida Podemos hacerte unos nuevos cuernos totalmente fabulosos Genial Pero no me dejes tan reluciente como en el torneo de las escondidas No hay problema Reduciré el destello y aumentaré el asombro ¡Chau! 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 ¡Ah! ¡Yo misma me quito el aliento! ¡Es una obra maestra! De verdad me gustan mucho estos nuevos cuernos. Pero... ¿Pero? Es que aún extraño mis cuernos viejos. ¡Tenemos que animarte! ¡Wow! Nunca creí que lo diría, pero no tengo palabras. Bueno, no tengo palabras, pero aún tengo chistes. ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Y sé que se animaran? Lo siento, chicas. Gracias por intentarlo, pero creo que lo único que nos animará será encontrar mis cuernos. Bueno, ese trabajo es para Felicity y Flick. ¡Son los mejores buscadores de todo Wonderwood! Buena idea, Sage. Los buscaremos. Probablemente estén viviendo una aventura. ¡Vuelvan si no encuentran los cuernos! ¡Tenemos muchos pasteles más! ¡Adiós! ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? No están. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veamos si están en el campo! ¡Oh! ¡Ahí está Felicity! ¿Y Flick? No lo sé. Es muy raro que salga sin su mejor amigo. ¡Vamos! ¡Felicity! ¡Hola! Los cuernos reales no están. ¡Patter me hizo este requuesto, pero quizá podés ayudarnos a encontrar niños! ¿Dónde está Flip? ¡Ahí! ¡Descuida! ¡Te voy a bajar! ¡Cuidado, vamos! ¡Cuidado! ¡Blink! ¡Oh! ¿Están todos bien? Lo siento. Ustedes lo han visto. No hay sustituto para los cuernos reales. Y no hay mejor aventura que un buen misterio. Sobre todo si hay travesuras involucradas. ¿Qué? ¿Travesuras? Tranquilos, encontraremos esos cuernos. Ahora, la mejor manera de encontrarlos es recrear tus pasos hasta el momento en el que desaparecieron. ¿Qué hiciste ayer? Bueno, rescatamos a un pato. Que no necesitaba ayuda. ¡Interesante! ¿Y qué hicieron después? Rescatamos a un polluelo. Que al parecer tampoco necesitaba ser rescatado. ¿Y luego? Luego, tras un largo día de rescates, decidimos no rescatar a ningún otro animal. ¡Ajá! ¿Ajá? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que encontré una pista. Anoche todavía tenías tus cuernos. Significa que no fueron robados. ¡Oh! Ajá, justo como sospeché. Se habían perdido. ¡Oh! Ya los quiero en mi cabeza otra vez. Gracias. Algo anda mal. No me puedo poner mis cuernos. Hay unos bultos en donde van mis cuernos. ¿Qué? Echaré un vistazo. Mmm. Ya sé lo que pasó. ¿Ah, sí? Tus cuernos no se perdieron. Se cayeron solos. ¿En serio? Ajá. Y ahora te crecerán cuernos nuevos. ¡Ah! Es cierto. He visto esto suceder antes en la clínica. Toda clase de cosas se caen y vuelven a crecer. Dientes de leche, colas de lagarto, piel de serpiente, plumas, pelo. ¡Y cuernos! Ahora podemos agregar cuernos a esa lista. ¡Oh! No debes tener miedos, Prince. Es parte natural del crecimiento. ¿Ves? Estaré como nueva muy pronto. ¿En serio? En serio. Esto hay que celebrarlo. ¡Sí! ¡Feliz celebración de los cuernos, amigos! ¡Diviértanse! ¡No! ¡A las tres! ¡En vestida! ¡Uno, dos, tres! ¿Es demasiado? No. ¡Ay, tienes razón! ¡Nunca es suficiente decoración! ¡Ja, ja, ja! Con permiso, hazle espacio a mis cuernos. ¡Me dasco y tonos! Si hubiera sabido qué tan útiles son los cuernos, los habría hecho antes. ¡A bailar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Perder mis cuernos fue terrible! Pero me doy cuenta de que tenemos amigos grandiosos. Tranquilos, Sprint. Volverán a crecer. Gracias por ver el video.